...y yo nunca miraré Luces de la llama en el fondo se inicia Y miran tres y nueve estrellas en el cielo Y ruines se sienten de un viejo que brille Se acercan del novedor dos mis amueros ¡Ay, qué lindo en mi tierra! ¡Sí, amor! ¡Qué sonido y bonito! El asilo de tierra que me va a hacer Luces de la llama en el fondo se inicia Y miran tres y nueve estrellas en el cielo